Todo aquel que toma ron, chirrín, chihuisque o cerveza, se le sube a la cabeza y termina borrachón. A veces solo alegrón para pasar un buen rato y sea caro o sea barato. Después de la tomadera, la comadre borrachera no tiene color ni estrato. El ñeque es un licor, como el whisky o como el vino, tiene estirpe campesino y es muy suave su sabor. Destilado, embriagador, es un producto casero que acompaña al parrandero. Y le digo en mi relato, como el ñeque es tan barato, cada día hay más ñequero. Gracias. 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 Gracias.